hoy avanzaremos un nivel de profundidad más en este misterioso inquietante y casi infinito iceberg del universo si no sabes a qué se refiere el término de iceberg en internet te recomiendo que pases a ver la primera parte de esta saga de vídeos ya que ahí explico de manera detallada este popular término que se utiliza en varios vídeos con respecto a diferentes temas y en este momento nos encontramos en el nivel de profundidad 5 y cada vez más nos adentramos en las profundidades de este misterioso e inquietante iceberg del universo si no has visto las anteriores partes te recomiendo ampliamente que pases a verlas antes de continuar con este vídeo los enlaces te los dejaré en la descripción y en la caja de comentarios sin más que decir comencemos nivel 5 seguramente en varias ocasiones hayas escuchado sobre los agujeros negros que hay en el espacio exterior ya que suele ser un fenómeno bastante curioso fascinante y aterrador al mismo tiempo están empapados de múltiples misterios y teorías que hasta la fecha aún tenemos muchas dudas sobre estos mismos veamos en términos sencillos se sabe que un agujero negro absorbe todo lo que se encuentra a su paso ahora bien hay una teoría bastante curiosa que propone la contraparte de estos y sería un agujero blanco podrías imaginarlo un agujero blanco se trataría de una región finita en el espacio tiempo visible como un objeto celeste con una densidad tal que deformaría el espacio y el tiempo pero que a diferencia de un agujero negro este dejaría escapar materia y energía en lugar de absorberla de hecho ningún objeto podría acercarse a este ya que sería expulsado automáticamente por eso mismo se define a un agujero blanco como el reverso temporal de un agujero negro el término de agujero blanco fue propuesto para definir una solución a las ecuaciones de campo gravitatorio propuestas por einstein cuya existencia se cree imposible por las condiciones tan especiales que requiere la existencia de un agujero blanco otras teorías proponen algo muy interesante un agujero blanco podría ser la salida de un agujero negro en otro universo te imaginas hipotéticamente si entraras por un agujero negro saldrías por un agujero blanco pero en otro universo simplemente fascinante lo que estás viendo ahora mismo en pantalla es una muestra más de las maravillas de nuestro universo es una galaxia dentro de otra galaxia un fenómeno bastante raro en nuestro universo que ha fascinado a los astrónomos desde que fue descubierto en el año de 1950 por arthur hoag y de ahí se le denominó como el objeto de hoag debido a su descubridor veamos el objeto de hoag se encuentra a unos 600 millones de años luz en la constelación de la serpiente una ubicación de por sí bastante curiosa a decir verdad puesto que la constelación de la serpiente es una de las constelaciones más misteriosas de las que se tiene registro en la bóveda celeste la forma del objeto de hoag es como un anillo casi perfecto conformado de estrellas jóvenes azules rodeando a un núcleo de estrellas amarillas más longevas por la formación que tiene esta galaxia vendría siendo una galaxia anular o de anillo pero el misterio que la rodea es que los astrónomos no saben cómo llegó a formarse puesto que este tipo de galaxias se forman por la colisión de una galaxia pequeña y otra mayor con forma de disco finalmente se ha propuesto que la galaxia que vemos hoy es el resultado de una colisión en donde una galaxia capturó a otra hace dos mil o tres mil años un proceso que se asemeja a la formación de galaxias anulares polares te imaginas cómo sería una lluvia de diamantes un fenómeno bastante raro pero no imposible ya que algunos científicos creen que en planetas como neptuno y urano planetas extremadamente helados están dadas las condiciones para que la lluvia de diamantes sea un fenómeno completamente natural veamos los diamantes aquí en la tierra se forman dentro de kimberlitas rocas volcánicas que se encuentran por debajo de la superficie terrestre y este proceso lleva millones de años para que se sea un fenómeno mental y como los conocemos tiene que ser la presión y el calor preciso para transformar el carbono en un hermoso diamante sin embargo en dichos planetas helados antes mencionados se forman presiones gigantescas en su atmósfera que dan lugar al fenómeno de la lluvia de diamantes te imaginas cómo sería esto un espectáculo hermoso claro siempre y cuando no te encuentres debajo de esta lluvia los científicos presenciaron como el carbono al separarse del hidrógeno se comprimen diamantes de tamaño nanométrico y mencionan que la lluvia de diamantes podría ser un fenómeno muy común en algunos planetas de nuestro sistema solar tales como júpiter y saturno donde los diamantes pueden ser de hasta un centímetro de diámetro y se calcula que en saturno se producen hasta 10 millones de toneladas de diamantes al año la materia extraña es la forma menos conocida de la materia después de la materia oscura y la antimateria pero veamos que es en sí la materia en términos simples es la sustancia que forma todos los cuerpos físicos es todo aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio eso es la materia sin embargo dentro de las estrellas de neutrones existe un nuevo tipo de materia ajena a las leyes de la física llamada materia de quarks los científicos lo consideran como el verdadero estado fundamental de la materia y ésta sería exótica e indestructible veamos la materia de quarks se forma cuando la materia nuclear hecha de protones y neutrones se comprime más allá de su densidad crítica estamos hablando de una presión increíblemente fuerte y en ese momento los protones y neutrones se separan en los quarks que la componen y convierten a la materia en algo indestructible algo que los científicos creían imposible un material que no se puede destruir algo así como el bedrock en minecraft pues bien así es como se forma la materia de quarks el verdadero estado fundamental de la materia también llamada materia extraña una hipótesis considerada como una idea radical sin embargo hay un gran debate en proceso en la comunidad científica respecto a la existencia de la materia extraña tras un largo viaje por el espacio la sonda y uno llegó el 5 de julio del año 2016 a la órbita de júpiter llenando de emoción a la comunidad científica ya que a bordo de esta sonda va a una tripulación compuesta por tres minifiguras de lego los tres legos representan a júpiter el padre de los dioses en la mitología romana a su esposa y hermana y uno y a galileo galilei el científico italiano que descubrió las cuatro grandes lunas de júpiter la sonda espacial dará 37 vueltas alrededor del planeta tomará fotografías y recolectará todo tipo de información durante unos 20 meses tras culminar su misión se adentrará en la atmósfera del planeta que terminará por destruirla sin duda alguna una publicidad bastante curiosa por parte de la marca lego este tema es un poco complicado de explicar y de entender así que trataré de ser breve ya que en ocasiones suele confundirse bastante veamos la teoría de que el universo es un holograma viene a partir del concepto de holografía de la teoría de las cuerdas que postula que el universo es un holograma grande y complejo es decir lo que ocurre dentro de un universo con unas leyes concretas puede ocurrir perfectamente dentro de otro universo con otras leyes completamente diferentes y además pueden surgir otros universos a partir de este es como si nuestro universo proyectara otros universos en otras dimensiones lo que podría dar lugar a los multiversos de hecho stephen hawking decía lo siguiente no estamos en un solo universo único pero nuestros hallazgos implican una reducción significativa del multiverso a un rango mucho menor de universos posibles la teoría de que el universo es un holograma no se trata de que el universo es ficticio y es proyectado por un enorme proyector de luz no esta teoría es mucho más compleja de lo que parece y en términos simples es lo que te explique anteriormente has visto la película de matrix en donde la humanidad vive en una simulación o más bien en la matrix que es parte de una realidad virtual pues bien esta hipótesis se basa en que supuestamente todo nuestro universo es una simulación hecha a partir de una computadora si suena muy loco pero hay científicos que creen posible esto físicos de la universidad federal báltica y manuel kant en rusia propusieron una visión completamente nueva del cosmos la investigación presenta la extraña idea de que la la realidad que vivimos en la actualidad es una simulación hecha por una computadora en otras palabras todo nuestro universo es parte de un sistema cuántico inmensamente grande que abarca incontables multiversos estos científicos postulan que teóricamente nuestro universo debería poder estar en más de un lugar o estado a la vez y eso significa que simplemente puede estar en múltiples estados simultáneamente dando origen a los multiversos los humanos podrían ser los observadores que hacen que el universo cuántico no colapse en la realidad clásica al medirlo podríamos ser algo así como engranajes en esta enorme y gran máquina el doctor marios cristo dowlow de la universidad de hong kong que formó parte de otra investigación más reciente respecto a que nuestro universo es una simulación e hicieron un importante experimento al respecto comentó lo siguiente esta investigación es particularmente emocionante ya que el experimento propuesto también conectaría con la idea más filosófica de que el universo se está comportando como una inmensa computadora cuántica que es calcularse a sí mismo demostrando que las fluctuaciones cuánticas del espacio-tiempo son un vasto recurso natural para la computación cuántica sin duda alguna una inquietante hipótesis que probablemente explicaría los impactantes vídeos de fallos en la realidad los de ya bus e inclusive el famoso efecto mandela qué opinas crees que el universo es una simulación y tan solo somos unos algoritmos en esta infinita realidad virtual me gustaría saber tu opinión al respecto dejaré una dinámica en la pestaña de mi comunidad en youtube sería increíble leer sus experiencias si es que han tenido respecto a fallas en la realidad o simplemente qué opinan sobre este tema bueno por ahora hasta aquí terminaré con el vídeo y pronto haré una segunda parte de este quinto nivel ya que nos hicieron falta más temas por explorar así que por favor si quieres que suba pronto la segunda parte de este vídeo del iceberg del universo házmelo saber en la caja de comentarios dándole like a este vídeo y compartiéndolo pero sobre todo no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que youtube pueda avisarte cuando suba contenido nuevo si no has visto las partes anteriores te los dejaré en la descripción y en la caja de comentarios muchas gracias por ver el vídeo te mando un saludo y un fuerte abrazo tu amigo danny evil gracias por ver mi vídeo te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte de más contenido de terror sígueme mis otras redes sociales porque constantemente actualizo con nuevo material que podría interesarte te mando un saludo tu amigo danny y y no te olvides de apagar las luces